¡Háblame de tu arte! Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro. El arte que nace desde las entrañas. El arte que queremos hacer. El arte imprescindible. El arte que queremos hacer. El arte imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tuarte arroba gmail punto com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy les estaremos acompañando Lionel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian Jacobo y Tumbo al permitirnos poner su canción, a pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página, Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. Luis Ovidio Carvajal Núñez, Juchito, nació en Santo Domingo el 8 de junio de 1954. Poeta, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y animador cultural. Estudió biología en la Universidad Máximo Gorky, Rusia. Entre sus tantos estudios, posee una maestría en ciencias biológicas, fisiología y bioquímica de las plantas. Especialidad en biotecnología, entre otros. Docente universitario, ha sido consultor, supervisor, investigador, coordinador, director de proyectos, miembro de número de la Academia de Ciencias y miembro fundador de instituciones nacionales e internacionales. Fundador y líder de los encuentros poéticos denominados Aquelarres Poéticos, espacio de encuentro de escritores literarios y poetas. A pesar de no haber publicado libros de poesía o de literatura infantil, ha recibido excelentes críticas y elogios a sus producciones creativas. Sobre todo, a la musicalidad que impregna en sus poesías. Javier Suero, usted tiene la palabra. Hablando de Luis Calvajar, podemos decir que es un poeta científico de la naturaleza, de gran sensibilidad humana. Es poeta de los sentidos que defiende con vehemencia la flora, la fauna, la patria verde, la cual define en sus poemas y enfrenta con gran preocupación una sociedad decadente que consume y devora la naturaleza. Es poeta, creador de mundos fantásticos que nos llevan a viajar por hermosos sueños y emociones de una poesía colorida y danzante como la esencia misma de nuestro pueblo. Poeta que proyecta la excelencia en sus trabajos, con gran lirismo y fuerza expresa lo que define como único en su clase. Hablar de Luis Calvajar es hablar del amor a la vida, a los ríos, a las montañas, al aire puro, a la vegetación, a la patria. Grandes personalidades han escrito maravillas sobre Luis. Hoy, él nos va a hablar de su arte, de su poesía, de su poesía natural. Recibamos con mucho orgullo a nuestro invitado especial, el poeta Luis Calvajar Núñez. Adelante, maestro. Agradezco infinitamente esta invitación y espero poder estar a la altura de las expectativas que ustedes se han creado. Cuando oí esa biografía me preguntaban de quién hablaban. Sí, porque además se fue un pequeño error. Yo nací el 8 de julio, no de junio, pero lo otro, todo lo que es COBA, me parece que están hablando de otra persona. No, no precisamente de mí, pero nada, aquí estamos. Bueno, pues suya es la palabra, maestro. Bueno, me pidieron que hablara un poco de lo que ustedes llaman mi arte. Y si mi arte es la poesía, la poesía para mí es una forma de comunicarme. De hecho, es un gesto oportunista que yo utilizo en cuatro circunstancias. Una, para hablar, decir cosas que no pudiera decir de otra manera. Y más que parte de mi facilidad de comunicarme, la poesía, es mi muletilla para poder decir cosas que no pudiera decir de otra manera. Dos, hay un acto de oportunismo, sobre todo porque yo estoy muy metido en muchos procesos dinámicos, contradictorios. La intervención en las luchas ambientales y en los procesos sociales lleva siempre a tener que estar haciendo exposiciones temáticas, a presentando informes, que casi siempre alguien rebate, siempre me dicen que eso no es así. Siempre aparece un empresario que desmiente lo que nosotros estamos intentando decir. Y sin embargo, como los poemas no se debaten, nadie puede rebatir un poema. Yo muchas cosas las digo en poesía por la dificultad que hay en rebatir un poema. Por lo tanto, para mí, este segundo componente. El tercer componente tiene que ver demasiado con buscar formas de comunicar, incidir, motivar a otros. Sobre todo en la comunicación específica, por ejemplo, con mis hijas. A veces la gente me habla de mi poesía infantil y en realidad yo no tengo una poesía infantil. Yo escribía para mis hijas, que eran niños, y trataba de tener una ruta de comunicación por ahí. Alguna gente me llama, no creo que sea del todo que me exprese, pero mucha gente me llama poeta verde, poeta de la naturaleza. ¿Por qué suponen de antemano que como yo estoy todo el tiempo hablando de temas ambientales? Soy, coordino la Comisión Ambiental de la Universidad y soy parte del equipo ambiental de la academia. Y me ha tocado la vocería de ambas instituciones múltiples veces. Y tengo una presencia mediática muy marcada. Mucha gente termina suponiendo que por eso mi tema es el ambiente. Mi tema es lo que me interesa. Y como la vida me interesa y como en el medio ambiente en lo que estoy, era imposible que no contaminara mi poesía de los temas ambientales. Y era imposible incluso que no lo contaminara con la maravilla que me crea la naturaleza, con la fuerza de su belleza y la capacidad lúdica, pero sobre todo con la angustia de ver su destrucción, de ver el menoscabo, de saber que la estamos perdiendo y de que hay una actitud de mucha irresponsabilidad social. Por eso, yo he dado otro uso también oportunista a la poesía, que ha sido intentar vincular a otros escritores, poetas y artistas con la naturaleza. Nunca le hemos pedido a nadie que haga un poema alrededor de uno de los temas en los que estamos involucrados. Pero hacemos, por ejemplo, un encuentro poético, un hermanamiento con el mar en la Loma de Cabrera, donde estábamos confrontando la privatización de una playa. Y los poetas que existieron allí prácticamente todos escribieron sin que nadie le dijera nada. Hicimos un hermanamiento con Loma Miranda y la cantidad de poemas que surgieron alrededor de Loma Miranda. El hermanamiento con Bahía de las Águilas fue fundamental en permitir transmitirle a la sociedad dominicana de qué hablábamos cuando hablábamos del Parque Nacional Jaragua y de Bahía de las Águilas y de ese contexto. Y igual, la angustia que nos da la situación del agua, que es un tema que atraviesa la inmensa mayoría de mis poemas, no importa de lo que hable, sea de amor, sea un poema sobre una reflexión filosófica, sea un tema humorístico, sea simplemente algún aspecto humano, el agua siempre aparece como un elemento central porque es un eje de la preocupación. Es decir, lo que yo soy en términos de mi quehacer social, de mi vida profesional, de mi quehacer intelectual, de mis luchas sociales, contamina, atraviesa la poesía y utiliza mi poesía como vehículo. En realidad, muchos de mis compañeros me pelean cada vez que yo digo que no me considero poeta. Yo soy un oportunista que utiliza la fuerza y la magia de la poesía. No sé si con mayor o menor calidad, pero el utilizar un instrumento como la poesía para comunicar lo que tengo que decir o a veces para refugiarme en ella, para comunicarme conmigo mismo y yo entender algunas cosas o para jugar con los elementos que atormentan o que están metidos en el pensamiento. Yo, por ejemplo, tengo una serie de poemas sobre los grandes problemas matemáticos de la humanidad, sobre todo sobre aquellos que fueron las grandes paradojas matemáticas. ¿Por qué? Porque como me gusta la matemática, de alguna manera era imposible que estas paradojas de la matemática no permearan mi poesía. Y el tema de hoy, que es la naturaleza en la poesía, a mí me alegra mucho que ustedes me llamaran para esto porque me interesaba tocar este tema. Porque yo pienso que hay una estética de la naturaleza bastante deformada en el sentido de que lo que se recupera como estética parte de patrones y modelos muy antinaturales en los colores y el vuelo de la mariposa o la majestuosidad de una flor, ciertamente que son hermosísimos. Pero, ¿cuánta hermosura hay en el movimiento de un cienpie, en la forma en que una lagartija asegura sus formas de vida, en las etapas de la metamorfosis de un sapo, de una lombriz, o en la vida y en la biología de un cangrejo, o en la magia existencial de una cucaracha, de un comején, de un gorgojo? Y todos estos animales son recuperados desde mi poesía. Si yo, o sea, el erizo, la babosa, la lombriz, la cucaracha, que la gente suele rechazar porque yo creo que no se han aproximado a la verdadera estética de la naturaleza, que es la lógica, la magia, a través de la cual la vida se abre paso en un mundo inorgánico, se asume en la dimensión misma de su magia y de su milagro, y se impone incluso por encima de una cultura de la muerte que los rechaza. A veces la gente me dice, cuando ve un animal que le resulta extraño, ¿qué pájaro más feo? No sé cuántas veces ustedes lo han dicho. No se pueden imaginar cómo se le puede cantar a una avispa, o al comején, o a la cucaracha, sin entender la grandeza de esas especies. Si de repente nosotros logramos entender que en la vida de una iguana hay millones de años de evolución, y que ella vio lo que nosotros nos vimos, recuperar esa historia evolutiva de la iguana desde un poema fundamental, o poder comunicar desde la simpleza de las formas de la vida, la manera en que opera la naturaleza y el por qué conservarla. Muchos de los poemas sobre la naturaleza, en mi caso, lo escribí para mis hijas, y por lo tanto, para algunos son poemas infantiles. O sea, digamos que hay un poema con una comilla bien grande para adultos, en el sentido de que tiene un abordaje, de un discurso muy serio, y hay un poema para el mismo animal, para la iguana, que escribí para mis hijas. Y eso ocurre con muchas cosas. Explicar el por qué el mar es salado, o explicar las oscilaciones climáticas, o como ahora, que la gente está alarmada por un fenómeno totalmente natural, y es que después de los grandes procesos de sequía, nuestros cuerpos de agua, que una parte de ellos es más o menos fija, pero la otra va a oscilar, dependiendo de las oscilaciones climáticas, de repente estamos todos gritando porque la laguna de Cabral se está secando. Igual que gritábamos, a la gente se le olvidó hace algunos años, porque estaba inundando las áreas, igual que el lago Enriquillo, que estaban desbordados. Cuando decíamos, no, que son entidades diacrónicas, y como nuestra mente no tiene la posibilidad de entenderla oscilando en el tiempo, respondemos desde la inmediatez del momento. Claro, es cierto que cada vez que expande o se contrae frente a un medio ambiente que se ha fragilizado, que se ha contaminado, que se ha destruido, que se ha destabilizado, los impactos negativos de estas oscilaciones se hacen mucho más marcadas. Pero nosotros culpamos a las oscilaciones naturales del clima, y de repente ahora estamos rezando para que llegue una tormenta, pero a los ciclones lo maldecimos cuando están aquí. Pero sin los ciclones no vamos, falta que no ven una tormenta, no recuperamos esa laguna. Es solo un huracán, una tormenta, una gran aguada. Ahora, ¿qué ocurre? Porque cuando llegue, encontrará las laderas erosionadas, los cauces que conducen hacia allá sedimentados, sus aguas contaminadas, sus especies fueron sometidas a altas tensiones. Es imposible que la poesía no sea conmovida por estas realidades que conmueven a nuestra naturaleza. Ahora mismo, la inmensa mayoría de los barrios de República Dominicana tienen problemas de agua. Y esos problemas de agua son problemas estructurales de agua que tienen que ver con la forma en que estamos tratando nuestra alta montaña. Pues la alta montaña es un objeto de la poesía. La poesía tiene que contribuir a su rescate, lograr explicar cómo ella funciona, cómo somos uno con ella, por qué lo que ocurre en Valle Nuevo o en Sierra de Bauruco. Oye, yo me baño aquí en Santo Domingo cuando cojo mi cubetita de agua o logro abrir la llave con agua que fue capturada en una zona que se llama Cruz de Cuava. Yo tengo un poema que le llamé Tres Canto por Cruz de Cuava. Pero realmente, a pesar de estar tan lejos, hay un hilo entre lo que ocurre. O el agua que se condensa ya en una hoja que no está porque eliminaron los árboles. O la que debió infiltrarse lentamente y bajó de manera torrencial. O se evaporó en el camino. Y si la poesía no toca eso, ¿quién diablos debe tocarlo? Sobre todo porque la explicación técnica ya no basta. La poesía de repente genera un sentimiento capaz de movilizarla. Y fíjate que el mayor valor de la naturaleza en la poesía en República Dominicana es que la naturaleza nos ayudó a rescatar a Bahía de las Águilas. Nos ayudó a salvar a Loma Miranda. A pelear para que no se destruyera el río Yuna en su naciente con la mina del Higo. A recuperar la playa en Cabrera. Y nos debe ayudar en las próximas luchas que vienen. Porque absolutamente nadie rebaterá un poema. Y cuando a mí a veces me dicen, ustedes lo que son es poeta, y creen que me están insultando, yo siempre les digo, gracias, muchas gracias, ojalá sea cierto. Por lo tanto, recuperar la estética de la naturaleza. Es decir, cómo esas articulaciones íntimas que permiten vincular la vida como un todo con la totalidad de las cosas que existen. Esa otredad que no es vida, que hace posible la vida. Y esa alteridad que tenemos que respetar de los otros seres y las cosas para respetarnos a nosotros mismos. Es un elemento que tiene que darle fuerza a la poesía. Y tiene que darle fuerza, además de un elemento pertinente. Para los que vivimos en estas islas tropicales del Caribe, que en realidad los que estamos más al norte del Caribe, estamos en una región que es geográficamente subtrópico, aunque climáticamente seamos tropicales, tenemos algunos mitos que la literatura y el arte nos ha trasladado que constituyen soberbia mentiras. Por ejemplo, todo el mundo te habla a ti de la belleza de la primavera. Y si tú piensas en marzo-abril, te darás cuenta que es la época de los incendios forestales, es la época en que las hojas se caen de la caducifolia. Nos gusta decir a los biólogos que siempre nos gusta usar palabritas raras. Es la época más fea. O sea, las hojas se caen. Es en mayo ya, a mediados, cuando empiezan la lluvia, al final de mayo que brotan las flores. Como tenemos muchas especies que tienen la memoria de otros sitios que vinieron de otros lugares y su memoria genética no es consistente con nuestras dinámicas, pueden florecer ahora. Pero nuestra verdadera época de florecimiento, de reverdecimiento intenso, es el inicio del otoño. Y tiene que ver, porque el factor limitante para nosotros es el agua. Otro tema central en mi poesía. El agua está tan, 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 tan presente que ya se lo dijo hace un rato ahorita, es imposible que yo, que en uno solo de mis poemas no haya una referencia al agua, aun sea una declaración de amor, aun sea el canto a algún evento, aun sea la celebración de alguna jornada de algún tipo o simplemente un desahogo. Por lo tanto, yo no sé si hablar de mi arte es hablar del medio ambiente, de una república que tiene más de 64 formaciones ecológicas con infinidad de interfaces, que es tal y como dice una propaganda, un continente en miniatura por la enorme diversidad de ámbitos y de dinámicas funcionales, pero altamente frágiles por eso mismo, por su tamaño, que estando a la misma altura donde están los grandes desiertos, gracias a la existencia de una cordillera central que tiene 3.100 y algo de metros de altura, y una olla del lago Enriquillo que está por debajo de los 40 metros bajo el nivel del mar, te permite tener absolutamente todos los climas, desde un clima alpino allá arriba donde el pino criollo fuertemente golpeado reina y domina y te marca un espacio que tú puedas ver en otros climas, hasta lugares como la duna de Baní que la gente piensa que está en una zona desértica porque ve las grandes arenales sin entender que el desierto es un ecosistema y que la duna es algo de una riqueza y una diversidad, pero a la vez tú tienes un bosque espinoso donde la magia de los colores, de las formas, es tan rico que es capaz de emborrachar al ojo que lo ve, y si la poesía no puede ver el bosque montano espinoso abajo y cantarle y si no puede de repente entender que ese sur que la gente ve pobre y polvoriento tiene una enorme riqueza biológica y que tú vas al sur y tú estás en pedernales y empiezas a subir hacia el aceitillar y en poco tiempo está en un área con unas condiciones climáticas únicas de bosque nublado y tú puedes pasar entonces de un ámbito donde tenía una vegetación propia de los climas más áridos a una zona donde abunda la humedad tú te vas a Vallenuevo y entiendes que este altiplano en Vallenuevo implica para el que lo visita crees que está en otro lugar y si vas a la Loma aquí te expuela y después que subiste 950 metros apenas y pasas de una ladera a otra tú crees que estás en algo del cretazo inferior tú tienes una vegetación totalmente distinta una forma de humedad algo que tú le presentas una fotografía a alguien que no lo conozca y jamás pensará que estás en República Dominicana entonces una isla con tanta diversidad con tanta belleza con tanta majestuosidad pero también con tanta fragilidad tan maltratada tan agredida y tan disminuida necesita necesita que la poesía le sirva de bastón y para mí por ejemplo sería imposible poder escribir sin revelar estas situaciones que nos traen estos ámbitos así es que yo no sé si si respondo tu pregunta creo que me fui muy lejos pero en realidad no es de mi arte que puedo hablar creo que debería hablar de la naturaleza dominicana de su fuerza de los riegos que está corriendo de la tendencia y de la necesidad de que nos unamos como un puño para defenderla para evitar que no la roben que no la menos caben y para garantizar que siempre haya patria bien habiendo escuchado esta magistral conferencia del maestro Luis pasamos a una fase que consiste en preguntas y respuestas si es que quienes tengan su pregunta pueden presentar la manito y el maestro voy a poner eso en la tesis en el en el presenten la manito para poder habilitarle los micrófonos y que hagan sus preguntas al maestro Luis yo no escucho bueno en lo que bien la gente le obtengo una pregunta al maestro maestro usted menciona que la mayoría de sus poemas se habla de agua y es así usted ¿cuál es su opinión con respecto a la ley de agua que está engaña al congreso en este momento? Mira yo he participado en la inmensa mayoría de los debates porque la comisión ambiental de la universidad que yo coordino y el equipo ambiental asesoran al congreso y he ido a casi todas las reuniones de la comisión bicameral yo creo que esta ley merece ser discutida y transparentada frente a la sociedad al final el gran problema que detuvo durante muchos años la ley de agua eran los múltiples intereses que había primero el afán de intentar privatizar el agua segundo y alrededor de eso una enorme cantidad de interés mezclado después que había un trabajo final bastante depurado lo que termina aprobando el Senado llega con una serie de deformaciones que tienen que ser rediscutidos el movimiento ambiental ahora está haciendo un esfuerzo para que ya en lo que queda de este congreso no se discuta ¿por qué? porque esta ley es demasiado importante y demasiado urgente para manejarla con prisa aquello de víctima de espacio que tengo prisa es fundamental pero queremos que haya tres elementos uno que haya vista pública clara y que todo el país conozca el texto y pueda manejarse frente a los intereses que hay para evitar que solo un público entendido seamos los que lo discutamos dos es importante que lo primero que discutamos es una ley que garantice la existencia del recurso porque si nosotros no hacemos nada discutiendo una ley de agua cuando se le quitó protección al parque Manolo Tavares y se ha permitido que arriba de la presa de munción se instalen los aserraderos modernos de Antonio Cruz no tiene sentido que Plutar y Antonio Medina estén metidos en Sierra de Bauruco eliminando la zona de captación del agua de esa zona no es verdad que vamos a permitir que gente con mucho poder económico político o militar sigan destruyendo Valle Nuevo porque en lo que discutimos la ley de agua estamos eliminando y perdiendo el agua entonces lo prioritario lo urgente es garantizar que siga habiendo agua que el agua fluya y desde luego que esa ley lo primero que nos garantice sea la existencia sea un complemento a las debilidades que pueda tener o a los vacíos que tenga la ley 6400 de medio ambiente o la 202 de área protegida de tal manera que esto que esto se respete así es que la ley de agua ahora como está debe volver a la sociedad hay que tener una atención especial para que los intereses personales particulares empresariales no se impongan para que el óyeme el cabildeo y el lobismo de las grandes mineras no termine permitiendo que las cuencas hidrográficas como Gold Quest en San Juan de la Maguana o Nigol en la frontera o ahora mismo la expansión de Barrigola donde estaba el proyecto de la Everton en la Loma de los Siete Picos termine comprometiendo los principales acuíferos en un país donde óyame bien no hay un solo río importante que no tenga en su naciente y en su cuenca de captación una concesión minera en una ley minera que da una serie de derechos prioritarios sobre las compañías mineras con relación al asunto del agua en el que además tenemos el terrible precedente delictuoso ofensivo fraudulento para el país del contrato de estafa que se firmó con Barrigol que se modificó sólo en los aspectos en algunos aspectos fiscales pero que no modificó la ignominia que implica las cláusulas ambientales de ese absurdo a propósito y ese tema es otro tema que atraviesa también la poesía sí maestro hay otra pregunta por acá de José Chávez José Chávez pregunta si usted acepta peticiones de crítica literaria claro las que quieran todas yo no oigo a José Chávez que abra su micrófono para oírlo buenas tardes ¿me escucha? sí buenas tardes primeramente le quiero decir que soy José Chávez nací en Santiago y esta es mi primera vez conectándome con ustedes Rafael Carvajal fue quien me mencionó sobre usted creo que es su sobrino no me acuerdo pero yo tengo dificultad comunicándome con otros escritores o poetas para discutir o sea la literatura cómo crear estos personajes y la poesía y la prosa porque casi nadie quiere trabajar con nadie en el mundo literario como es tan competente pero se me hace muy difícil hablar con gente que escribe como usted o con cualquier persona que está siendo parte del panel que esté apto para discutir literatura que ya yo haya escribido y que ustedes hayan escrito también no mira no comparto tu visión hay mucha gente que está dispuesta que lo hace de manera continua hay infinidad de talleres unos operan con más regularidad que otros aquí mismo en bueno no sé en Santiago también sé que existen varios grupos pero existen muchos talleres literarios grupos que se reúnen hay una intensísima actividad sí también es cierto que hay gente que se cierra y que incluso le pone obstáculos a quienes están surgiendo pero no creo que sea la generalidad ni siquiera la mayoría es bueno que lo haya planteado pienso que no es no es el espacio ni el momento para tocarlo pero yo puedo ayudarte a ponerte en contacto con muchísimos de esos grupos que lo harán con todo con todo el amor del mundo porque además en estos espacios de intercambio es donde se crece y hay muchos muchos grandes autores dominicanos y en todo el mundo que han surgido de estos talleres y de estos grupos que se critiquen y se estimulan mutuamente ok maestro una preguntita que a lo mejor le pueda servir al compañero José cuando tendremos de nuevo el arquelarre poético mira no hace hace apenas tres semanas hicimos un arquelarre poético virtual por la cuarentena y el arquelarre que le explico para quienes no saben es un encuentro que hacemos de poesía es un encuentro muy horizontal probablemente es el encuentro más participativo en el último físico leyeron 103 personas y en el último virtual hubo una participación muy rica lo habíamos pensado para hacerlo por dos horas y tuvimos casi cuatro horas y media y lo cerramos a regañadientes de algunos de los que quedaron que está en la red desde que mira desde que pase la pandemia nosotros teníamos pendiente de hacer aunque los aquelarres lo hacemos normalmente en Guivia en la playa creo que ustedes están proyectando ahora la imagen de uno de los de los aquelarres simplemente nos sentamos a sí mismo en círculo y la gente al que le llega el turno lee y usted puede ser premio nacional de literatura hay varios que asisten o puede ser una persona que por primera vez escribió un poema y lo tiene muy tímido y lo quiere leer tiene la misma oportunidad y el mismo espacio y se respete y se escucha a todos el otro el otro elemento válido es que la que le ha un espacio de colaboración de intercambio que pone en contacto a mucha gente y esa gente que se pone en contacto o sea le permite a muchos escritores nobles entrar en contacto con verdaderas autoridades de la letra con gente que son estudiosos con críticos y allí se va simplemente la gente que ama y adora la poesía si la pandemia se prolonga por mucho tiempo si este quedarse en casa continuaremos otro aquelarre virtual al que los estaremos invitando a todos pero teníamos previsto hacer un aquelarre en el parque Manolo Tavares un parque que fue eliminado es parte de lo que hacemos para recuperar por ejemplo en la lucha de Loma Miranda el hermanamiento con Loma Miranda que usted lo puede encontrar en la red un reportaje resumen hay uno de 8 minutos uno de 12 y uno de 20 que le da una idea de lo que hicimos allí sirvió no solamente para cantar a la poesía para el encuentro y para un encuentro lúdico nos sirvió para defender a Loma Miranda entonces este del parque Manolo Tavares es con la idea de que la gente vaya y se dé cuenta cuál fue el parque que eliminaron bajo qué criterio se elimina un parque porque un tipo que tiene muchos cuartos y es senador necesita esa área para explotarla para meter unos aserraderos y en este país se tomó una decisión de ese tipo ir allí y ver la hermosura de aquellos ambientes la importancia en su producción de agua la fragilidad y lo que ha pasado ir allí a declamar todo el que va de allí sale con su sensibilidad elevada exacerbada y por eso lo queríamos hacer allá aunque recientemente pensé en que necesitamos un aquel arre en las dunas de Baní y teníamos uno previsto para el parque Cotubanamá allá en el este más allá de Bayaíbe la idea de estos aquelarren los encuentros de la naturaleza es que cuando el poeta va a declamar su poema en la naturaleza la naturaleza los contagia porque la naturaleza se le impone oye tú eres un creador real es imposible que frente a estos espectáculos por ejemplo de una caída de agua a 1300 metros de altura con una vegetación única una llovizna permanente y una zona con una vegetación tan espectacular que eso no infecte tu poesía la poesía se infecta la naturaleza entonces de eso de eso se trata ok maestro tenemos creo que esta es la última pregunta ya de Marisha Martínez adelante Marisha hola hola Marisha como tú estás todo muy bien a ver tengo una dudita por acá entre ese tirajala de poder parecería que muchas autoridades siembran la ignorancia y más que promover esa pasión por el medio ambiente que en casos excepcionales como el tuyo Cuchito se traduce en arte y poesía ¿cómo puede ser un ciudadano común y corriente para cambiar eso? y las actividades que estás mencionando esos hermanamientos son una opción pero no todo el mundo tiene esa posibilidad entonces ¿cómo puede llevársele la contraria a los depredadores desde la casa y en familia? mira hay muchas formas y no es verdad que no todo el mundo nosotros pudimos vencer en la lucha de los Haitíse porque el país asumió la lucha el río Yuna sigue circulando hacia Cuencatillo y no fue derivado con Caringón para que una gente se robara uno cuarto porque el país se movilizó el contrato de Patrick Hall se logró modificar parcialmente no porque vino un presidente que era buena gente era porque había una sociedad movilizada y aún la engañaron entonces fue Loma Miranda señores yo iba llegaba a Montecristi a cualquier actividad y la gente se paraba a gritar Loma Miranda Parque Nacional y me ocurrió en Higüey y ocurrió fuera del país en muchísimos rincones cada gente y cada uno se movilizó desde su propia posibilidad claro fue un proceso ascendente que tuvo cinco componentes primero el darse cuenta sea levantar información convertir la información en un elemento para la educación para la comprensión y la educación como un mecanismo de movilización social de agitación social nosotros somos agitadores una de las funciones fundamentales del arte de la poesía es agitar por eso cuando alguien me dice agitador yo le agradezco si somos agitadores tenemos la capacidad y la necesidad de hacer que la gente se mueva y responda cuarto pedir de cada uno que diera lo que pudiera dar a partir de su nivel de comprensión ahora mismo yo no sé lo que tú puedes hacer desde tu casa pero si tú estás convencida de que hay que hacerlo tú tienes que encontrar qué debe hacer es tu tarea y tu tarea es contagiar a otros de eso por lo tanto más que tener un centro de dirección diciéndole a todo el mundo qué hacer había una iniciativa para pedirle a cada cual haz lo que tú puedas y súmalo en esto porque es vital y por último entender que es una lucha larga con altos y bajos por ejemplo nosotros evitamos la destrucción de Miranda y aunque el Congreso aprobó a unanimidad declarar los parques nacionales el presidente lo vetó porque había un convenio leonino internacional que atenta contra el país que hubiera obligado a hacer pagos enormes por lo tanto la tarea de que sea parque nacional está vigente y ¿sabe lo que ha pasado en este tiempo Marisa? que después de eso han estado quemando destruyendo disminuyendo para que las bellezas para que la biodiversidad para que la producción de agua que hizo posible la defensa de Miranda se demuestre que no era verdad porque los mineros te decían que en Miranda no había agua y cuando la gente iba y se bañaba y atravesaba todos los cursos de agua para llegar a la llovedora o veía aquel ambiente decía pero ¿quién diablo me ha dicho que aquí no hay agua? entonces te decían no, ahí no hay la cantidad que importa y digo vean acá ¿y cuál es la cantidad de agua de la que puede prescindir la sociedad dominicana? ¿cuánta agua es que tenemos que quitarle a nuestra ecología y a nuestra economía? ¿hasta dónde? ¿dónde perdemos más si es en la producción continua y para toda la vida de arroz o en la producción temporal? pero a la vez y qué bueno que pregunta eso es porque de oportunista quiero meter esta información cuando peleábamos por Loma Miranda todavía recuerdo en 2014 en un debate en televisión dijo uno de los gerentes de la compañía dijo es que no tenemos que ir del país si no nos dan a Loma Miranda y si no tenemos que ir van a perderse esos empleos porque no hay otra reserva señores ellos han incrementado la producción este mismo año han anunciado más de mil millones de inversión y que iban casi a duplicarla y ellos no están explotando a Loma Miranda alguien mentía y era obvio que no éramos nosotros o sea había una mentira entonces estas luchas son luchas largas con altibajo no se olviden que nuestros gobiernos todos los que han pasado probablemente los que vengan todos todos responden mucho más al poder económico que al interés de la sociedad y en ese sentido es la sociedad que tiene que obligar a colocar eso como prioridad del Estado la forma cada uno debe encontrar su manera el movimiento ambiental lo hacemos educando informando agitando explicando investigando pero por ejemplo de ti que sé que escribes también oye un artículo tuyo es contundente y de la que ama de casa puede ser ahorrando agua en su casa y explicando que la ahorra porque ella está en crisis pero puede ser también comunicando y agitando y todos tenemos vínculos con la escuela aunque no lo sepamos porque o vamos a la escuela o van nuestros niños o van los niños de nuestros amigos y ese puente entre maestros muchachos en la escuela y adultos para discutir la realidad ambiental del país tiene una fuerza educativa que poca gente entiende óyase bien este país ambientalmente es otro no porque los viejos lo sepamos no porque los jóvenes hayan salido a pelear señores los niños de ahora todos tienen una idea del medio ambiente unos más y otros menos y todos tienen esa preocupación y eso es parte de este avance y que bueno que la poesía haya contribuido con eso claro que bueno que bueno y bueno también haberlo tenido usted maestro no sin antes expresarle que cuando usted hacía toda la descripción de ese recorrido ¿no? de esos paisajes de diferentes ecosistemas de la cual tenemos como privilegio este paraíso en esta isla ¿no? me llevó poco a poco a una especie de dávida o de contradicción que nos dimos un grupo en una ocasión a nivel literario y fue que empezamos a hablar de que cuál cuál de los dos sería más perenne entre la poesía y la filosofía al final escuchándolo usted que tiene en este caso como el gran privilegio de estar tan cerca tanto en conocimiento como en sensibilidad ante la vida ante la naturaleza y definitivamente la poesía es la filosofía de todos los tiempos mira eso que tú señalas yo lo respondí a propósito de un evento sobre filosofía y poesía yo escribí un poema que le llamé Dualidad que trata de responder eso y es el último que está en mi blog precisamente le iba a pedir que despidiera el programa con un recién escrito suyo o con el que usted crea que tenga ahí mismo en mano ya que tenemos el tiempo según me dice la producción yo te iba a leer el Dualidad pero yo lo invito a que ustedes lo busquen yo quiero leer uno que se llama Yo Simple Humano el que usted desee por una por una razón porque me coloca como ser biológico frente y como un ser natural frente a la responsabilidad de ser un humano y habla de esa pedantería que nosotros tenemos los humanos lo leo yo Simple Humano alas no no tengo ni antenas ni aguijones ni coraza en la espalda ni pelo en la mejilla ni cola ni ventosa ni escama ni espolones ni aleta o tegumento pero soy un ser vivo simple bípedo erecto indefenso indefenso de cría soy de adulto un portento soy humano y me creo ser más hondo que el tiempo ser el centro y la esencia ser más ancho que el cielo ser el amo de todo ser yo mismo universo yo Simple Humano sin alas ni antenas ni aguijones ni coraza en la espalda ni pelo en la mejilla ni cola ni ventosas ni escamas ni espolones ni aleta o tegumento yo Simple Humano sin alas inventé la poesía puse a volar al verso con mis manos yo mismo fabriqué un universo con palabras aladas lo declaré perfecto yo Simple Humano que reza hice a Dios y al misterio hice al mal al pecado al perdón y al infierno yo hice al libro y al beso y al adiós y al te quiero la carreta la ciencia al reloj y al espejo yo hice el arma la guerra yo hice al odio y al fuego la mentira la cárcel al esclavo y al dueño yo hice al canto y al vino al susurro al suspenso la familia y la escuela al pasado y al juego yo Simple Humano que piensa puedo hacer si lo quiero otro mundo otra historia otro yo y otro sueño señores gracias por la invitación Gracias maestro Luis Carvajal por estar con nosotros en Háblame de tu arte no sin antes decirle a todos que háblame de tu arte arroba gmail punto com y todos los domingos a partir de las cuatro de la tarde pues tenemos un invitado especial y en esta ocasión no con el maestro Luis Carvajal así que pasen buenas y gracias por acompañarnos Hemos presentado Háblame de tu arte el programa donde los artistas hablan de sus procesos creativos nos encontramos todos los domingos cuatro de la tarde hora República Dominicana Háblame de tu arte Háblame de tu arte Háblame de tu arte Háblame de tu arte Gracias por ver el video